En este momento el señor Presidente de la República con un solo movimiento de su dedo prende los 100 kilovatios en la antena que inaugura en esta forma la República de Colombia las transmisiones de la Radio Televisora Nacional de Colombia. Prosigue la marcha el señor Presidente de la República, sus ministros, eleganos, etc. por todo el edificio y se disponen en estos momentos a escuchar al señor Presidente de la República quien hablará para ustedes dentro de breve momento. El señor Presidente se encuentra en la sala de control con el señor Ministro de Comunicaciones. Como ustedes puedan apreciar, todavía hay una gran interferencia debido a que están los 100 kilovatios sobre la antena, sobre la nueva antena de 204 metros. Y esta señal capta los equipos de video de la Televisora Nacional. El señor Presidente de la República, el señor Ministro de Comunicaciones, el señor Presidente de la República. El doctor Punt, ingeniero jefe de la Radio Televisora Nacional de Colombia, está explicándole al señor Presidente algunos pormenores que el señor Presidente está preguntando, muy interesado, muy interesado. El doctor Lemos Arboleda, se encuentra en estos momentos allí también con el señor Presidente de la República. El doctor Punt, monseñor, discóndita Córdoba. El señor Presidente de la República se siente en estos momentos y se dispone posiblemente a dirigirse a su pueblo. El doctor Lemos Arboleda, el señor Presidente de la República acaba de sentarse en estos momentos sobre la mesa de los tableros de control. Está muy feliz, muy consciente el doctor Lleras, junto al señor Arzobisco, privado de Colombia. Tanto el señor Arzobisco como el señor Presidente de la República están alegremente hablando. Posiblemente los dos personajes, los dos personajes indudablemente interesados en la cuestión. Tenemos de nuevo excusas a los radivientes en estos momentos y especialmente a los televidentes, al público televidente, por la interferencia que pueden ustedes apreciar en su coco, que no es daño ninguno en su hogar, sino simplemente aquí por la interferencia que naturalmente penetra de la interferencia de los 100 kilovatios en antena que naturalmente está desperfeccionando un poco la imagen. Señor Presidente de los transmisores del Rosal, escucharán en primer término las palabras del doctor Fernando Restrepo Suárez, director de la Radio Televisora Nacional de Colombia. Señor Presidente de la República, señor Arzobisco, privado de Colombia, señor Ministro de Comunicaciones, señor Ministro de Guerra, señoras y señores, las aspiraciones de quienes en el curso de 20 años me han precedido en la dirección de la Radio Difusora Nacional, periódicamente reiteradas, serán ahora cumplidas a cabalidad con la inauguración de los potentes equipos transmisores que hoy comienzan a operar para llevar hasta las más apartadas comarcas de Colombia las emisiones de la Radio Nacional. Es de todos sabido que, hasta ayer no más, la ambiciosa denominación de Radio Difusora Nacional no correspondía precisamente con el área limitada que venía cubriendo con sus emisiones cotidianas. Pero si su campo de radiación material fue limitado a causa de su escasa potencia técnica, fue en cambio dilatado el campo que cubrió con su tesonera acción espiritual. En efecto, la labor y el estilo de la Radio Difusora Nacional han influido diversos desarrollos de la cultura colombiana, la música, el teatro, las artes y las letras, sin descontar la implantación de ciertos hábitos de prudente moderación en el ejercicio de la Radio Difusora. Desde su fundación, este es el legado celosamente transmitido de unos a otros, entre quienes han tenido en sus manos la rectoría de esta institución. Yo diría que esta tradición puede sintetizarse en las siguientes palabras de su ilustre fundador, el expresidente de la República, doctor Eduardo Santos, pronunciadas cuando esta emisora fue inaugurada el primero de febrero de 1940. Esta Radio Difusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ellas las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas. Sus únicos propósitos son colaborar con las universidades, colegios y escuelas en intensas labores de enseñanza, contribuir a la formación del gusto artístico con programas cuidadosamente preparados, dar una información absolutamente serena y desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos una breve y fiel síntesis de cuanto ocurra en el país y en el exterior. Hasta aquí las palabras del doctor Eduardo Santos. Este avance en la estructura técnica de la Radio Difusora Nacional implica correlativamente un reajuste de sus programas y prospectos de acción sin perder, claro está, el indisoluble vínculo que nos ata a su tradición. Si hasta ayer no más, por las razones de orden técnico antes mencionadas, la radio se vio obligada a dirigir sus emisiones a un limitado sector de la audiencia colombiana, a partir de hoy su acción y operación deben ser orientadas con miras al beneficio de un más extenso auditorio, precisamente el más necesitado de los bienes y servicios que esta institución debe de cumplir. No sería adecuado puntualizar aquí en detalle los prospectos y derroteros de la nueva programación de la Radio Nacional. Estimo suficiente enunciar ahora solo tres de los puntos que han de constituir su esencia y función primordial, puntos que, por otra parte, no constituyen una novedad en los sistemas de radiodifusión afines al de la emisora del Estado. En primer lugar, una de las funciones esenciales de la Radio Nacional será la de servir de eficiente y de auxiliar en las realizaciones de los prospectos de acción que adelanta el gobierno por medio de los organismos e instituciones del Estado en los distintos órdenes de la vida de la comunidad. Educación, higiene y sanidad, vivienda, economía, bienestar social, política agraria, extensión universitaria, pacificación de los espíritus y convivencia nacional. Otra de las funciones de la Radio Nacional en su nueva etapa será la contribución por medio de una programación equilibrada, variada, especializada, informativa e instructiva a la vez a elevar el nivel cultural de la sociedad en sus diferentes sectores. Para esto, conviene no perder de vista la heterogeneidad del auditorio que de hoy en adelante va a recibir las emisiones de la Radio Nacional y que comprende tanto al obrero como al campesino, al artesano como al comerciante, al letrado y al que no lo es. De ahí la necesidad de que las emisiones de la emisora nacional beneficien a todos los colombianos por igual y que interesen singularmente a todas las regiones del país. Bien sabido es que la radio es un factor decisivo de unidad, comprensión y educación nacionales y que por lo tanto debe abrir el camino hacia el conocimiento recíproco y la mutua comprensión de las distintas comarcas en que geográficamente se divide el país. Por otra parte, el pueblo colombiano tiene que oír las noticias de su propio país y del mundo entero, escuchar temas de interés general expuestos por autoridades nacionales, oír y participar en las discusiones acerca de los problemas nacionales y estar presente por medio de la radio en todos los acontecimientos de la vida de la nación. Finalmente, debemos continuar prestándole singular importancia en nuestros programas a la difusión de los temas sobre arte, literatura, música, teatro y demás manifestaciones de la cultura. en la nueva etapa de vida que hoy inicia la radio nacional se impone la necesidad de dar una mayor actualidad a sus programas, de modo que ellos reflejen con la mayor objetividad la vida nacional y registren fielmente el curso de la historia presente e inmediato. Solo así podremos emplear los múltiples y poderosos medios que la ciencia electrónica en el ramo de la difusión pone en nuestras manos. en beneficio de la comunidad con miras a la formación de una conciencia cívica y a un soberano conocimiento y respeto de la dignidad humana. Confiamos en que de la experiencia de la nueva vida que hoy se inicia en este campo de la radiodifusión hemos de derivar muchas enseñanzas prácticas que nos han de servir para que este instrumento sea el fiel reflejo de la fisonomía espiritual de la comunidad colombiana. Por último, es esta la ocasión propicia para expresar a ustedes señor presidente nuestro reconocimiento por el empeño que en todo momento ha demostrado para convertir en realidad la por muchos aspectos admirable obra que hoy se pone al servicio de los colombianos reconocimiento que quiero hacer extensivo a la Casa Telepuntion de Alemania al personal de técnicos nacionales y extranjeros que infatigablemente y con tan ejemplar consagración han realizado las distendiosas instalaciones de los equipos de este nuevo centro de misión escucharán ustedes las palabras del doctor Fernando Restrepo Suárez director de la radio televisora nacional de Colombia se dirige en seguida al señor presidente de la república el doctor Alberto Lleras Camargo excelentísimo señor arzobispo primario de Colombia señores ministros señor director de la radio televisora nacional señoras y señores las nuevas instalaciones de la radio difusora nacional de Colombia permitirán que esta llegue con sus emisiones hasta los más remotos rincones de la racontía como ocurrió con la mayor parte de las industrias y adelantos tecnológicos de nuestra época correspondió al estado colombiano desde hace cerca de 30 años contribuir al establecimiento y desarrollo de la radio difusión creando este instrumento de cultura que ha merecido la aprobación del pueblo colombiano sin embargo en los últimos tiempos la radio difusora nacional a medida que comenzaba a desarrollarse el medio nuevo de la televisión se había quedado atrás notablemente en equipos e instalaciones que ahora tendrán potencia y capacidad suficiente para cumplir una más intensa tarea la contribución de la radio difusora nacional de Colombia a la cultura del país ha sido a pesar de las limitaciones técnicas a que me refiero muy grandes ha servido para promover dentro de algunos sectores de la población el gusto por las más elevadas expresiones de la música y por algunas formas superiores de la literatura particularmente en teatro de medio de difusión de cultura para minorías tendrá ahora cuando está en capacidad de llegar a grupos muy grandes de la sociedad colombiana manera de transformarse sin perder su carácter en una institución que promueva más intensamente la educación popular colombiana y que dé suficiente eco a los empeños de la nación y a los grandes prospectos de conducta colectiva esta expansión no significará en manera alguna que la radio difusora nacional sea parte de su cometido de utilidad pública señalado con tanto acierto por el presidente Santos en las palabras que el señor director de la radio televisora ha repetido hace unos momentos de esta emisora oficial estarán invariablemente excluidas las polémicas personales las voces de discordia las propagandas interesadas así será por lo menos durante el término de esta administración que entiende como uno de sus más obligantes compromisos el de restaurar el criterio de que las cosas públicas por pertenecer a toda la comunidad y originarse en sus tributos no han de servir en forma alguna para causar agravios a ningún ciudadano ni para incorporarse abiertamente en las pugnas que la lucha democrática hace inevitables y necesarias ni ser por ninguna razón agentes de conmociones en el ánimo del pueblo otras vías y otros medios están libres para que la opinión pública exprese sus inquietudes inconformidades y ambiciones dentro del ámbito político pero esta emisora dotada de los más modernos elementos a muy alto costo seguirá siendo lo que ha sido y conservará su prestigio nacional precisamente por colocarse por encima de los intereses y de las tendencias que forcejean se enfrentan y a veces hacen explosión violenta dentro de la vida social será principalmente un vehículo de cultura para el pueblo cumplo la grata misión de entregar estos nuevos equipos para tan alto servicio a los colombianos y redistribor para bien Said suscríbete a la